La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y lucero lo vayan de plata. Y el turito que es bravío y le canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna se está peinando en los montes. Y el turito que es bravío y le canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el turito de casta bravío, la vigila como un centinera. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y lucero lo vayan de plata. Y el turito que es bravío y le canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Y abanicos de colores parecen sus patas.